Una voz grita Escuchemos la voz del Papa San Juan Pablo II que grita al desierto de nuestro corazón para ayudarnos a descubrir la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior y así dejarnos guiar y conducir hasta la verdad plena Chaló, Beto, Paz y Dios El Espíritu Santo, Principio Vital del Amor Nuevo San Juan Pablo II, Audiencia General, Miércoles 22 de Mayo de 1991 En el alma del cristiano hay un amor nuevo por el cual participa en el amor mismo de Dios El amor de Dios, afirma San Pablo, ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha sido dado Romanos 5, 5 Es un amor de naturaleza divina por eso muy superior a las capacidades con naturales del alma humana En el lenguaje teológico recibe el nombre de caridad Este amor sobrenatural tiene un papel fundamental en la vida cristiana como hace notar por ejemplo Santo Tomás quien subraya con claridad que la caridad no es solo la más noble de todas las virtudes sino también la forma de todas las virtudes porque gracias a ella sus actos se ordenan al fin último y debido La caridad es por tanto el valor central del hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Efesios 4, 24 Galtas 3, 27 Romanos 13, 14 Si se compara la vida cristiana a un edificio en construcción es fácil reconocer en la fe el fundamento de todas las virtudes que lo componen Es la doctrina del concilio de 30 según el cual la fe es el comienzo de la salvación humana fundamento y raíz de toda justificación Pero la unión con Dios mediante la fe tiene por finalidad la unión con Él en el amor de caridad Amor divino del que participa el alma humana como fuerza operante y unificadora El Espíritu Santo al comunicar su impulso vital al alma la hace apta para observar esta virtud de la caridad sobrenatural El doble mandamiento del amor dado por Jesucristo amor a Dios y al prójimo Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente Marcos 12, 30 Deuteronomio 6, 4, 5 El Espíritu Santo hace participar al alma del impulso filial de Jesús hacia el Padre De manera que como dice San Pablo Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios Romanos 8, 14 Hace amar al Padre como el Hijo lo ha amado A saber, con un amor filial que se manifiesta en el grito Pero que se extiende a todo el comportamiento de quienes en el Espíritu son hijos de Dios Bajo el influjo del Espíritu Toda la vida se transforma en un homenaje al Padre lleno de referencia y de amor filial Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo deriva también la observancia del otro mandamiento El amor al prójimo Que os améis los unos a los otros como yo os he amado Ordena Jesús a los apóstoles y a todos sus seguidores En estas palabras, como yo os he amado Recibe el nuevo valor del amor sobrenatural Que es participación en el amor de Cristo hacia los hombres Y por consiguiente en la caridad eterna En la que tiene su primer origen La virtud de la caridad Como escribió Santo Tomás de Aquino La esencia divina es por sí misma caridad Como es sabiduría y bondad Por eso, así como puede decirse Que somos buenos con la bondad que es Dios Y sabios con la sabiduría que es Dios Pues la bondad que nos hace formalmente buenos Es la bondad de Dios Y la sabiduría que nos hace formalmente sabios Es una participación de la sabiduría divina Así también La caridad con la que formalmente amamos al prójimo Es una participación de la caridad divina Y esa participación se realiza por obra del Espíritu Santo Que así nos hace capaces de amar No solo a Dios, sino también al prójimo Como Jesucristo lo amó Sí, también al prójimo Porque habiéndose derramado El amor de Dios en nuestros corazones Podemos amar a los hombres E incluso, de algún modo A las mismas criaturas irracionales Como las ama Dios La experiencia histórica nos enseña Cuán difícil es la realización concreta de este precepto Y sin embargo, es el centro de la ética cristiana Como un don que viene del Espíritu Y que es necesario pedirle Lo afirma San Pablo Que en la carta a los Gálatas Los exhorta a vivir en la libertad Que da la nueva ley del amor Con tal que no toméis de esa libertad Pretexto para la carne Antes al contrario Servíos por amor los unos a los otros Gálatas 5.13 Pues toda la ley Alcanza su plenitud En este solo precepto Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Gálatas 5.14 Y después de haber recomendado Por mi parte os digo Si vivís según el Espíritu No daréis satisfacción A las apetencias de la carne Gálatas 5.16 Indica el amor de caridad Hace como primer fruto Del Espíritu Santo Gálatas 5.22 Por consiguiente El Espíritu Santo Es el que nos hace caminar En el amor Y nos hace capaces de superar Todos los obstáculos Hacia la caridad En la primera carta a los Corintios San Pablo parece querer Como placeres En la enumeración y descripción De los dones de la caridad Hacia el prójimo En efecto Tras haber recomendado Suspirar a los carismas superiores Primera Corintios 12.31 Hace el elogio de la caridad Como de algo muy superior A todos los dones extraordinarios Que puede conceder el Espíritu Santo Y muy fundamental para la vida cristiana Brota así de su boca Y de su corazón El himno a la caridad Que puede considerarse Un himno A la influencia del Espíritu Santo En el comportamiento humano En él La caridad se configura En una dimensión ética Con caracteres de compresión operativa La caridad es paciente Es servicial La caridad no es envidiosa No es hasta ansiosa No se engría Es decorosa No busca su interés No se irrita No toma en cuenta el mal No se alegra de la injusticia Se alegra con la verdad Todo lo excusa Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Primera Corintios 13.47 Se diría que San Pablo Al enumerar los frutos del Espíritu Galatas 5.22 Quisiera indicar En correlación con el himno Algunos comportamientos esenciales De la caridad Entre estos Primera Ante todo La paciente Y no La caridad es paciente Primera Corintios 13.4 Se podría observar Que el Espíritu mismo Da ejemplo de paciencia Con los pecadores Y con su comportamiento imperfecto Como se lee en los Evangelios En los que Jesús es llamado Amigo de publicanos y pecadores Mateo 11.19 Lucas 7.34 Es un reflejo De la misma caridad de Dios Observó Santo Tomás Que usa misericordiosamente Por amor Porque nos ama Como algo propio Segundo Fruto del Espíritu Es la benevolencia El himno La caridad es servicial Primera Corintios 13.4 También ella Es un reflejo De la benevolencia divina Hacia los demás Vistos y tratados Con simpatía Y comprensión Tercero Está luego la bondad En el himno La caridad No busca su interés Primera Corintios 13.5 Se trata de un amor Dispuesto a dar Generosamente Como el del Espíritu Santo Que multiplica Sus dones Y hace partícipe De la caridad Del Padre A los creyentes Cuatro En fin La mamacedum Y no la caridad No se irrita Primera Corintios 13.5 El Espíritu Santo Ayuda a los cristianos A reproducir La disposición Del corazón Manso y humilde Mateo 11.29 De Cristo Y a poner En práctica La bienaventuranza De la mamacedumbre Que él Proclamó Con la numeración De las obras de la carne Galatas 5.19.21 San Pablo Aclara las exigencias De la caridad De la que derivan Deberes Bien concretos En oposición A las tendencias Del homo animal Es decir Víctima De sus propias pasiones En particular Evitar los celos Y las envidias Deseando el bien Del prójimo Evitar Las enemistades Las discordias Las divisiones Y las rencillas Promoviendo Todo lo que lleva A la unidad A esto alude El versículo Del himno Paulino En el que dice Que la caridad No toma en cuenta El mal 1 Corintios 13.5 El Espíritu Santo Inspira La generosidad Del perdón Por las ofensas Recibidas Y por los daños Sufridos Y capacita Para ello A las fieles A quienes Como espíritu De luz Y de amor Hace descubrir Las exigencias Y limitadas De la caridad La historia Confirma La verdad Del expuesto La caridad Resplandece En la vida De los santos Y de la iglesia Desde el día De Pentecostés Hasta hoy Todos los santos Y todas las épocas De la iglesia Llevan consigo Los signos De la caridad Y del Espíritu Santo Se diría Que en algunos Periodos históricos La caridad Bajo la inspiración Y la guía Del Espíritu Han asumido Formas Caracterizadas Particularmente Por la acción Auxiliadora Y organizadora De las ayudas Para vencer El hambre Las enfermedades Y las epidemias De tipo antiguo Y nuevo Hubo así Santos De la caridad Como fueron llamados Especialmente En el siglo XIX Y en el nuestro Son obispos Prefíteros Religiosos Y religiosas Y laicos cristianos Todos Diáconos De la caridad Muchos Han sido glorificados Por la iglesia Muchos otros Por los biógrafos Y los historiadores Que logran ver En sus ojos O descubrir En los documentos La verdadera grandeza De estos seguidores De Cristo Y siervos De Dios Y no obstante La mayoría Permanece En aquel Anonimato De la caridad Que sin cesar Y eficazmente Con el bien Del mundo Que la gloria Esté también Con estos soldados Desconocidos Con estos testigos Silenciosos De la caridad Dios Los conoce Dios Los glorifica Verdaderamente Tenemos que estarle agradecidos Pues son la prueba histórica Del amor de Dios Derramado en los corazones humanos Por el Espíritu Santo Primer artífice Y principio vital Del amor cristiano Mi madre Su Son P